¿Qué es eso? ¿Deberías haber traído? Silvia, a favor. Silvia, a favor. ¿Qué es? ¿Pero esperas algo? ¿Pero esperas algo? Seguro que viene un montón de grupos. O sea, está aquí. Sí, he visto fotos aquí de... No sé si era el otro de Pablo o algo de... Pero está en la otra. Las mechitas. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? También los de... ¿Cómo eran los otros? ¿Line for this? ¿Line for this? ¿Line for this? ¿Line for this? ¿Se dan aquí el pelo de Andalucía? Gracias. ¿Dónde está aquí el pelo de Andalucía? ¡Déjame el nombre de Andalucía! ¡Salón! ¡Salón! ¡Line for this! 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 ¿La tengo yo? ¿La tiene alguien? El fantasma. El fantasma. El bravery, aään... El 화 de... ElMedicino. ¡L futures! El mariillo. Elri... Delri... El duro le hace fr trata. Elri... 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 Elri. y... Es como... Elri. Elri... Elri... ¿Dónde estaba? Gracias por ver el video.